Música Bienvenidos a un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco Hoy vivo con una receta muy muy fácil de hacer Y que estoy seguro que te va a encantar, queso crema en casa Podemos decir que es el queso Philadelphia 2.0 Súper fácil de hacer, riquísima Y lo mejor de todo, te ahorra una monedita ¿Quieres ver como lo hago? Vamos allá Arrancamos con la receta, mira, solamente dos ingredientes El primero, un litro de yogur griego al natural ¿Qué quiere decir? Que no tenga azúcar Con un litro de yogur nos salen 606 gramos de queso Increíblemente cremoso, 606 es lo que me pesó a mí Unos 600 gramos te van a quedar Y le voy a poner tan fácil como 8 gramos de sal Que serían una cucharadita y media aproximadamente Y mira, no lo he puesto ni en un cuenco aparte Directamente aquí le pongo la sal y lo mezclo todo muy bien Y mientras que me quedo mezclando Si eres nuevo en el canal no te olvides Aquí abajo botón para suscribirte Y campanita para que YouTube te avise Cada vez que subo un vídeo que estoy subiendo Tres recetas semanales, martes, jueves, sábados Recetas de todo tipo Que espero que te encanten, que te suscribas Y te agradezco de corazón Ya lo tengo bien mezclado Siguiente paso Cuenco Colador Y un trapo, una gasa, un paño de algodón Cualquier cosa así te va a servir Bien limpito, evidentemente Lo colocas así sobre el colador Y todo el litro de yogur con sal dentro Ya lo tenemos prácticamente hecho Ya solo queda acomodarlo así un poquito No le voy a apretar ni nada ¿Por qué? Porque la gasa esta es muy abierta Y si no se me saldría yo Así que lo voy a dejar así en el frigorífico ¿Cuánto tiempo? Entre 20 y 24 horas De un día para otro Lo vas a tener listo para usar Lo puedes usar así solo Como si este creo yo Que lo llamaría Queso Filadelfia 2.0 Porque es una auténtica maravilla Te sirve para hacer Todas las recetas Que haría con queso crema Como la usa normalmente Para Filadelfia Mira, esto es el suero No lo tiramos Este lo podemos aprovechar Para hacer magdalenas Para usarlo en otras preparaciones Y así tal cual Tenemos un queso crema Súper fácil de hacer No me dirás que no Y ya Usarlo donde tú quieras Yo le voy a dar forma De quesito así Poniéndolo en un cuenco Tan fácil como darle forma Lo puedes llevar a un tupper A cualquier recipiente Para tenerlo tapadito En el frigorífico Eso sí Este queso No es para usar Durante mucho tiempo Así que no haga Grandes cantidades Haz lo que necesites Y consúmelo en 3-4 días Mira Qué chulada De queso Queso crema Queso Filadelfia 2.0 Como quieras llamarlo Que nos hemos hecho Solamente con dos ingredientes Acuérdate Un litro de yogur griego Y 8 gramos De sal fina Mira Qué cremosidad Y por último Como no Voy a tener que probarlo Llegar mi momento Favorito Tienes que hacerlo Porque te va A fascinar Y como siempre te digo Si te gustó el vídeo Manita arriba Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para no perderte nada Y nada es un beso Y hasta la próxima